Las originales con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida, compadre Pierro, pues, márquenle como a Carlos ¡Sí, sí! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pasé otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pasé otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pasé otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, 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 vente Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente! Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que si, dime que si, voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decías Me enamoraba con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que si, dime que si, voy a tenerte Dime que si, voy a tener Dime que si, voy a tener Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, 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 vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que si, dime que si, voy a tenerte Hey, 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 hey Hey, look, we honest, I want this bitch right here Hey, look, we honest, I want this bitch right here Tell me why Tell me why, tell me why Yeah Tell me why, you don't care to stay You're trying to me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate Don't talk to me, her thoughts are in my space Another love song, oh wow, he's so cliche Don't rap about the bullshit, no hoes get free play I love that girl so much, without my body feeling empty Not another song on earth, that could ever tempt me Baby, can you see the envy? I see Cupid in her eyes, aiming, pull back, she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping, I swear you bright enough Volcano girl, you make my heart erupt Burn, 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 hearts up in the fire Learn, learn, learn that every girl's a liar Turn, turn, turn all humans to empires Earn, 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 immortality just fires Tell me why, you don't do the same You change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate On top of me, her thoughts are in my space In my space, baby, get away Won't touch a female, I can't catch a case Little one at home, every day to go and face They say life's a race, see the bag and I chase Dreaming of you, but I want your reality Another witch doctor, incantations haunting me My life's a idol, baby, come and honor me My fans, my children, follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see your face down I see no moving, hear no sound Head on her dress, she spoiled her gown Tell me why, you don't do the same You change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate On top of me, her thoughts are in my space I'm sorry Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, vente, vente Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebe lo que te pido Vente, 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 vente Meة, vente, vente, vente No luck Money is a tract Loan it in the trunk No back Hump for a buck Any another hit, man Silly our time But it never go back Sandwich, oh But it greener than a weed In the grass Five years back I regret spitting out saying Private supply With that public demand ¡Suscríbete al canal! 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 Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer ¡Gracias!